La Coronel Yolanda Cáceres, quien se desempeñaba como subsecretaria de la Policía en el Ministerio de Defensa, asumió en días pasados la dirección del Fondo Rotatorio de la Policía, entidad perteneciente al Grupo Social y Empresarial de la Defensa, GESED. Los retos principales en la dirección del Fondo Rotatorio es seguir con la excelente gestión de Mijala Tortuda, porque es un hombre muy inteligente y organizado, de tal manera que hay que seguir promoviendo el bienestar de la gente, sacar adelante unos proyectos de inversión que él ya inició, una excelente ejecución presupuestal, el fenecimiento de la cuenta que lo ha logrado por dos años consecutivos y también la certificación de ICONTEC. Es una importancia estratégica el Fondo Rotatorio para el GESED y para la Policía Nacional. El Fondo Rotatorio tiene varias unidades de negocios, una que es muy importante es la fábrica de confecciones, la fábrica de confecciones donde se hacen todos los uniformes de la Policía Nacional, en cada una de sus distintas versiones, es una fábrica muy grande que emplea más de 800 personas y una labor social muy bonita, porque muchos de esas operarias son viudas de policías, hijas de policías fallecidos o policías que han quedado con algún grado de discapacidad. Y es una fábrica altamente eficiente en producción, eficiente en calidad y eficiente en la administración. Gracias por ver el video.